A días de celebrar San Juan, el sector de la Universidad Republica de Hidalto, junto a la Carrera de Ingeniería en Producción Empresarial, presentó el primer lote de embutidos producidos marca UPEA. Muy felices, esperanzados de que la Carrera de Ingeniería en Producción Empresarial produzca elementos necesarios para San Juan, salchichas, marca UPEA, salchichas, que tienen todos los elementos necesarios. Vamos a ofrecer a la población alteña productos marca UPEA, productos que nosotros realizamos acá en la Universidad Pública del Alto. Ya que se acerca una fecha importante en nuestras tradiciones de San Juan, compartir unas salchichas en familia y poder, ya que contamos con los ambientes y también los equipos para poderlos elaborar, y pedíamos el apoyo de nuestras autoridades. Ellos muy gentilmente han respaldado nuestra iniciativa y gracias a ellos se ha podido procesar un lote. Un primer lote para mostrar que la carrera produce, además, no se queda nomás plasmado en papel, sino que se emplea la práctica. Este lote para el consumo interno dentro de nuestra universidad, para toda la comunidad universitaria. Efectivamente, como lo ha podido decir nuestra máxima de nuestras autoridades, estos productos que se han ido generando, como ser las salchichas, los productos de los labios, también ha sido mucha la ayuda que el estimado sector nos ha dado a los laboratorios, las herramientas correspondientes para poder realizar este primer lote de salchichas que se está generando para un consumo, no de la UPEA para la UPEA, un consumo interno que estamos realizando. Este es el primer lote que está saliendo, va a salir un segundo lote, y no solo esto, vaya habiendo temporadas como ser Navidad y demás festivos, también la cadera de ingeniería en producción empresarial pretende hacer panetones, galletas y los bizcochos que pueda generar la cadera de ingeniería en producción empresarial.